Eran cuatro amigos desde la infancia y compartían una gran pasión, los videojuegos. En especial, siempre habían sentido una gran atracción por la obra maestra de Scar Cotham, Five Nights at Freddy's, más conocido como FMAF. Los cuatro pasaban horas y horas jugando juntos, de hecho, su equipo era el más famoso en el juego online. Un día, mientras jugaban, se les ocurrió una idea loca. ¿Por qué no convertirse en verdaderos anemetranics del juego y salir a la calle para hacer bien? La idea fue divertida y emocionante al mismo tiempo, lo que hizo que se pusieran manos a la obra. Comenzaron a buscar tutoriales para crear ropa y máscaras, materiales para hacer disfraces y accesorios especiales para imitar la apariencia de Faxi, Freddy, Chica y Bonnie. La tarea no fue fácil, pero finalmente lograron tener sus trajes listos. Con ellos, planearon salir a las calles de la ciudad en la noche y asustar a aquellos que se metieran en problemas. La primera noche fue una locura. Salieron en su auto, disfrazados y con los anemetranics encima de ellos. No tardaron en encontrar a una pandilla que estaba en medio de una pelea. Los cuatro amigos destaparon sus rostros de anemetranics, desplegaron sus capas y se acercaron a ellos. Al verlos en plena oscuridad, los miembros de la pandilla pensaron que eran criaturas sobrenaturales intentando atacarlos. El líder del grupo, habló con ellos. Les explicó que solo querían ayudarlos y hacer que las calles de la ciudad fueran más seguras. Al ver que estaban en serio, los miembros de la pandilla se disculparon y prometieron cambiar su comportamiento. Desde esa noche, los cuatro amigos salían dos veces por semana disfrazados para hacer su trabajo de vigilancia y seguridad nocturna. Nunca dejaron de disfrutar su trabajo, pasar tiempo juntos y asegurarse de que su ciudad fuera un lugar más seguro. Claro que al terminar la noche, regresaban a sus hogares felices y preparados para una sesión de FMAF de pura estrategia y diversión. Había una vez una hermosa y radiante muñeca llamada Barbie. Era conocida por su belleza, su carisma y su amabilidad. Sin embargo, un día todo cambió. Barbie estaba en una feria de juguetes rodeada de niños que parecían adorarla. Pero de repente, una mujer extraña se acercó a ella. La mujer tenía una mirada fría y siniestra y parecía estar ardiendo en una especie de llamas negras. Barbie sintió algo extraño en su interior, pero no pudo hacer nada por detenerla cuando la mujer tomó su muñeca y murmuró algo en lo que parecía ser una especie de invocación. Instantáneamente, Barbie comenzó a cambiar. Su piel se volvió dura como el metal, sus ojos se oscurecieron y su cabello rubio se convirtió en una maraña negra y espeluznante. De repente, ella no parecía más una muñeca de plástico, sino más bien un ser de un bajo astral. Barbie intentó luchar contra esta transformación, pero era demasiado tarde. Ahora estaba atrapada en un cuerpo y una mente demoníaca, destinada a causar terror y destrucción en todo lo que se le pusiera enfrente. Nadie sabía lo que había sucedido con la hermosa muñeca, y todos creían que simplemente se había perdido en la feria de juguetes. Pero en realidad, Barbie ahora es un ser de mal, acechando en las sombras para hacerle daño a todo aquel que se cruce en su camino. Estamos obsesionados con la idea de crear la fusión perfecta, por lo que nos dedicamos a explorar diferentes estilos, habilidades y transformaciones para que cada creación sea única y sorprendente. Pero eso no es todo. Queremos que participen en este proceso creativo. Por eso, te invitamos a que en la sección de comentarios nos digas que fusión te gustaría ver en nuestro canal. Nos encantaría crear la fusión de tu personaje favorito y ver cómo quedará después de todo el proceso. Además, estamos muy cerca de llegar a los mil seguidores en nuestro canal. Al unirte a nuestra comunidad, estarás al tanto de todas nuestras novedades y podrás disfrutar de nuestras fusiones exclusivas antes que nadie. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete a Monster Revolution 2 NPC y sé parte de esta aventura. Te aseguro que no te arrepentirás. Nos vemos en el canal. En una noche tormentosa en Ciudad Gótica, algo extraño ocurrió en el famoso restaurante Freddy Fazbear's Pizza. De repente, el murciélago de la ciudad apareció y, para sorpresa de todos, se fusionó con los personajes animatrónicos de Fad Nights at Freddy's. Los habitantes de la ciudad se asustaron al ver a Batman junto a Bonnie y Freddy, pero ellos estaban felices de tener un nuevo amigo en la lucha por la justicia. Sin embargo, algo extraño estaba pasando en el restaurante. Las luces comenzaron a parpadear y los Anemetranics parecían tener una nueva determinación en sus ojos. Descubrieron que la fusión había aumentado sus habilidades y ahora tenían acceso a trajes de alta tecnología y armas de alta potencia. La noche se convirtió en un caos cuando la banda de Anemetranics fusionados vigilaban los callejones de la ciudad y luchaban contra los delincuentes. Claro, Batman no estaba de acuerdo con esta nueva alianza, ya que la fusión lo había debilitado y parecía estar perdiendo su ventaja. Finalmente, Batman y los Anemetranics crearon una estrategia para deshacer la fusión y volver a sus formas originales. A pesar de sus diferencias, ambos lados llegaron a un acuerdo y se hicieron aliados en la lucha contra el crimen. La noche terminó en una nota alegre, y como los ciudadanos de Ciudad Gótica observaron al equipo de Batman y Fad Nights at Freddy's en acción, sabían que estaban seguros porque estos héroes estaban siempre vigilando. Hola a todos. Es increíble ver cómo crece cada vez más nuestra comunidad de seguidores en este canal. Gracias por formar parte de ella y por apoyar nuestro trabajo. Queremos invitarlos a que se unan a nosotros en este camino que nos lleva hacia los mil suscriptores. Si aún no lo hiciste, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que puedas enterarte de todas nuestras novedades. Con tu ayuda, podemos llegar a nuestro objetivo más rápido y seguir creciendo juntos. Además, al suscribirte, tendrás acceso a contenido adicional y sorpresas especiales que preparamos para nuestra comunidad de seguidores fieles. No te pierdas esta gran oportunidad de formar parte de esta comunidad que ama el contenido de calidad. Únete a nosotros y juntos llegaremos a los mil suscriptores muy pronto. Y si quieres ver la fusión o mecha de tu personaje favorito, déjanos un comentario y listo. Gracias por ser parte de esta aventura y por ayudarnos a seguir creciendo. Había un pequeño poblado en Roblox donde vivían pacíficamente varias familias de jugadores. Sin embargo, en las últimas semanas, habían comenzado a suceder cosas extrañas. Algunas personas desaparecían misteriosamente y otras aparecían con extrañas marcas en el cuello. Un día, al anochecer, llegó a la aldea un extraño personaje vestido completamente de negro. Todos los habitantes empoblados se sorprendieron al verlo, pero antes de que pudieran hacer algo el misterioso hombre comenzó a atacarlos. Los habitantes se dieron cuenta demasiado tarde de que el extraño personaje en realidad era un vampiro sediento de sangre. Comenzó a morder a las personas en el cuello, dejando sus cuerpos sin vida y desangrados. La aldea se vio envuelta en el terror más absoluto. Los pocos sobrevivientes intentaron escapar, pero el vampiro era demasiado rápido y ágil. Cada rincón del poblado se convirtió en una escena de terror, donde los vampiros seguían apareciendo. A medida que pasaron las horas, el poblado se convirtió en un cementerio lleno de cuerpos sin vida y los gritos desgarradores de las pocas personas que seguían con vida. Finalmente, el amanecer llegó y el vampiro se retiró a su guarida, confiado en su victoria. Pero los sobrevivientes del pueblo no iban a darse por vencidos. Sabían que necesitaban hacer algo para detener al vampiro antes de que fuera demasiado tarde. Se armaron con estacas de madera y se aventuraron valientemente a la guarida del vampiro, dispuestos a acabar con él. La pelea fue larga y dura, pero finalmente lograron encontrar al vampiro en un rincón oscuro de la guarida. Lo acorralaron y lo mataron con estacas de madera. Después de esa noche, el poblado nunca volvió a ser el mismo. Las cicatrices del ataque quedaron grabadas en la memoria de los sobrevivientes para siempre. Y aunque la gente del pueblo siempre tendría miedo a la oscuridad, sabían que eran capaces de enfrentar cualquier peligro, incluso si eso significaba enfrentarse a los vampiros más malvados de Roblox. Pero cuando se dieron cuenta de la situación, no dudaron en unir fuerzas para derrotar al monstruo. Aquamen, con su habilidad para comunicarse y controlar a las criaturas marinas, y Spiderman, con su agilidad y habilidades de combate en tierra firme, parecían una combinación perfecta para luchar contra un monstruo en el fondo del mar. Al principio, el monstruo parecía imbatible, pero Aquamen y Spiderman nunca desistieron. Con la ayuda de sus habilidades y sus mentes ingeniosas para la lucha, los héroes finalmente derrotaron al monstruo. El reino submarino se salvó gracias a la fusión de las habilidades de estos dos héroes increíbles. Mientras se alejaban victoriosamente del lugar, Aquamen y Spiderman se dieron cuenta de que su reunión había sido más que casual, y que en el futuro podrían volver a encontrarse para enfrentarse a cualquier amenaza similar. Hace mucho tiempo, en un mundo virtual muy distante, las tortugas ninja y los animatrónicos de Fad Nights at Freddy's luchaban por el control del ciberespacio. Las tortugas luchaban con destreza, utilizando sus habilidades de ninjatsu para esquivar los ataques de los animatrónicos. Pero los animatrónicos eran astutos, y usaban sus capacidades de ciberáqueo para debilitar a las tortugas y reducir su capacidad de lucha. La batalla se prolongó durante horas, con ambos bandos sufriendo pérdidas y ganancias. Pero entonces, algo extraño sucedió. Los sistemas de control de FNAF se fusionaron con los de las tortugas ninja, creando una sobrecarga que abrumó a ambos grupos. Entonces, de repente, el campo de batalla se tornó oscuro y confuso. Los animatrónicos y las tortugas se miraron, sintiendo una extraña sensación de conexión fluyendo entre ellos. Y entonces, sin saber cómo, se fusionaron en una sola entidad. Las tortugas se dieron cuenta de que habían adoptado las habilidades y poderes de los animatrónicos, y los animatrónicos habían adquirido las habilidades y destrezas de las tortugas. La combinación fue una fuerza imparable, y las tortugas animatrónicas avanzaron a través del ciberespacio, sembrando el caos y la destrucción a su paso. A partir de ese momento, ninguna entidad podría detener la fuerza sobrenatural de las tortugas animatrónicas. La fusión de estas dos facciones tan diferentes, aunque letal, resultó ser insuperable. Y los usuarios que se atrevieron a desafiarlos nunca volvieron a hacerlo. Había una gran amenaza que se cernía sobre la Tierra. Un ser gigante interdimensional estaba atravesando el universo, dejando a su paso la destrucción y el caos. Los mejores héroes de la Tierra se unieron para combatirlo, pero sus esfuerzos parecían inútiles ante el poder del monstruo. En ese momento, Optimus, Pram y Goku se unieron. Decidieron fusionarse para aumentar sus habilidades y poder enfrentarse al monstruo con todas sus fuerzas. No sabían si esa era la solución definitiva al problema, pero era el único camino posible para salvar a la Tierra. El proceso de fusión fue una impresionante demostración de energía y poder. Los dos héroes se transformaron en una sola entidad, dando lugar a un ser nunca antes visto en el universo. Era un robot transdimensional con un aura de poder inimaginable. Cuando el ser gigante finalmente llegó a la Tierra, se encontró con dos combatientes de élite que podían hacerle frente como nunca antes se había visto. La batalla fue brutal y épica, con enormes explosiones y ráfagas de energía que iluminaban el cielo. Finalmente, el ser gigante fue derrotado. Pero antes de desvanecerse en la nada, dejó una última amenaza en el aire. No sabían qué era ni cuándo llegaría, pero los dos héroes sabían que tenían que estar preparados para cualquier eventualidad. La historia queda abierta, ya que nunca se sabe cuándo volverá a aparecer una amenaza a la Tierra. Pero una cosa es segura, Optimus, Pram y Goku estarán listos para enfrentar cualquier desafío que se les presente, juntos o por separado. Hello Kitty se despertó una mañana y se dio cuenta de que algo no estaba bien. Su piel era pálida y sus ojos estaban enrojecidos y vidriosos. De repente, un hambre insaciable se apoderó de ella y comenzó a buscar carne humana para devorar. Pero a pesar de su nueva naturaleza, su amor por su dueña no desapareció. Decidió esconderse en su habitación para no hacerle daño, pero tarde o temprano sabía que tendría que satisfacer su necesidad de carne. ¿Qué sucedió con Haddocker y después? ¿Logró mantenerse a salvo y encontrar una cura para su condición zombi antes de que fuera demasiado tarde? ¿O se convirtió en un monstruo que aterrorizó a todos los que se cruzaron en su camino? La historia queda abierta para la imaginación de nuestros amigos de YouTube. Recuerda seguirnos y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Número 1 Boku, Dragon Ball posee la capacidad de usar el Kamehameha, una técnica única que dispara un chorro de energía concentrada. También tiene la capacidad de transformarse en un Super Saiyajin, lo que le otorga una fuerza sobrehumana. Número 2 Naruto Uzumaki, Naruto utiliza el Rasengan, una técnica en la que concentra chakra en la palma de su mano para crear una esfera de energía giratoria. Número 3 Luffy, One Piece, su arma principal es su propio cuerpo, ya que tiene la capacidad de estirarse y deformarse para atacar a sus enemigos. Número 4 Iron Man, Marvel Comics utiliza su armadura hecha de hierro para volar y disparar rayos de energía. También tiene un arsenal de armas, incluyendo cañones de repulsión y misiles. Número 5 Ash Kacham, Pokémon, no tiene armas ni mechas, pero confía en sus habilidades de entrenamiento de Pokémon para luchar en batallas. Él posee un Pikachu, que tiene la capacidad de lanzar poderosos ataques eléctricos. Número 6 Sailor Moon, Sailor Moon utiliza su varita mágica para lanzar ataques mágicos contra sus enemigos. También tiene la capacidad de transformarse en una guerrera más poderosa. Número 7 G-Man, Masters del Universo, utiliza su espada mágica para luchar contra sus enemigos. También tiene la capacidad de transformarse en un guerrero más poderoso. Número 8 Batman, DC Comics utiliza su cinturón de herramientas para luchar contra el crimen. Incluye herramientas como Batarangs, Gas Omnífero y Grapples. Número 9 Pabesponja, Pabesponja Pantalones Cuadrados, no tiene armas ni mechas, pero tiene habilidades especiales como su capacidad para inflarse y caminar en dos patas para luchar contra sus enemigos. Número 10 Sakura Aruno, Naruto utiliza la técnica de curación del chakra para sanar a sí misma y a otros. También tiene la capacidad de lanzar golpes poderosos con su fuerza física aumentada. Bonus Track, Mario Bros, podrás encontrar más detalles en un próximo video. Y veis una vez un mago espacial llamado Lovardissimo, quien era conocido por su amor por las fusiones. Pasaba la mayor parte de su tiempo en su nave espacial desarrollando nuevas fórmulas para fusionar diferentes elementos. Un día, mientras navegaba por el universo en busca de nuevos experimentos, se topó con una extraña transmisión proveniente de la Tierra. Al escucharla, descubrió la existencia de Venom y Fad Nights at Freddy's, dos de sus conceptos favoritos. Inmediatamente, sintió una gran necesidad de verlos fusionados en una sola entidad. Para satisfacer su deseo, Lovardissimo decidió enviar un rayo a la Tierra que provocaría una fusión entre Venom y Fad Nights at Freddy's. La operación fue un éxito y el nuevo creador de pesadillas aterradoras fue enviado a la Tierra. Sin embargo, Lovardissimo no había calculado los efectos secundarios de semejante fusión. El nuevo ser era terriblemente poderoso y tenía una sed insaciable de destrucción y dominación. Intimidado por lo que había creado, Lovardissimo decidió intervenir una vez más para detener su creación. Usando los poderes mágicos a su disposición, Lovardissimo colocó un hechizo en el nuevo ser que lo enviaría a otra dimensión. Así, el ser aterrador desapareció en un abrir y cerrar de ojos, dejando atrás solo la memoria de una aterradora criatura. Desde entonces, Lovardissimo decidió que su amor por las fusiones debía ser contenido, y se puso a investigar nuevos campos de estudio. Aunque la tentación permaneció, su experiencia enseñó a Lovardissimo que algunas fusiones simplemente deberían dejar de existir. ¡Tú también puedes pedir tu video! ¡Hasta la próxima! Optimus Prime, el líder de los autobots, se encontraba luchando contra los Decepticons en una batalla épica en su planeta natal, Cybertron. Durante la pelea, Optimus recibió un fuerte impacto que lo hizo perder el control de su nave y viajar por el espacio a una velocidad nunca antes vista. Después de un largo viaje, Optimus finalmente aterrizó en un extraño mundo donde todo parecía hecho de bloques. Al principio, se sintió confundido y desorientado, pero pronto se dio cuenta de que estaba en el mundo de Mario Brothers. Optimus exploró el mundo desconocido mientras buscaba la manera de reparar su nave espacial y volver a Cybertron. En su búsqueda, se encontró con el fontanero más famoso del mundo, Mario. Los dos personajes se presentaron y pronto se convirtieron en amigos. Después de una intensa charla, Mario le preguntó a Optimus sobre el extraño cubo que llevaba con él. Optimus explicó que era el cubo de Energon, el núcleo de energía vital de los Autobots. Mario estaba fascinado por la misteriosa fuente de energía y le preguntó a Optimus si podía tener un poco. Optimus, sin dudarlo, compartió parte de su cubo de Energon con Mario. Sorprendentemente, Mario comenzó a brillar en una luz hipnótica que pronto revelaría su transformación en una versión robot de sí mismo. Optimus se sorprendió por el resultado de la transformación de Mario, pero estaba feliz de ver que su amigo tenía el poder para protegerse si algún peligro acechaba. Desde ese día en adelante, Optimus y Mario lucharon juntos para proteger a los mundos que conocían y amaban. Spider Hulk, la combinación del formidable Spiderman y la imparable fuerza de Hulk, había sido llamado para enfrentarse a su mayor desafío hasta la fecha. Darth Vader peludo esto debido a un choque intercuantico con la nave de Chewbacca. La gente temblaba de miedo al pensar en el poderoso Jedi que estaba a punto de enfrentar la ira de Spider Hulk. La noche estaba oscura y la luna llena hacía que las sombras se alargasen en cada esquina de la ciudad. Spider Hulk caminaba decidido hacia su enemigo, listo para luchar hasta la muerte si era necesario para defender el universo. De repente, Darth Vader apareció frente a Spider Hulk. La respiración profunda y ruidosa del Sith razonaba por los alrededores y los ojos brillantes de su icónico casco miraban fijamente al héroe que se le oponía. Ambos se lanzaron hacia el otro, dispuestos a dar el primer golpe. Spider Hulk saltó hacia Vader y le golpeó con toda su fuerza, pero el sable de luz se interpusó y absorbió el impacto. Darth Vader contraatacó con un rápido golpe en la cabeza de Spider Hulk, pero el escudo que le cubría la cabeza le protegió de ser dañado. Spider Hulk comenzó a lanzar telarañas alrededor de Vader para detenerlo, pero el poder del Sith las cortó en pedazos. La batalla había comenzado y ambos luchaban con todas sus fuerzas. El sonido de sus golpes se escuchaba en toda la ciudad y aquellos que se encontraban cerca se asomaban por las ventanas para ver la impresionante pelea. Luego del intenso combate, Spider Hulk logró destrozar el sable de luz de Darth Vader, envolviéndolo en sus poderosas redes mientras la gente celebraba la victoria del héroe. Finalmente, Spider Hulk había vencido a uno de los enemigos más temidos de la galaxia. La ciudad estaba segura por el momento, gracias a la fusión de dos grandes héroes en un solo cuerpo. La gente se acercó a Spider Hulk para agradecerle su valentía y su dedicación, mientras él desaparecía en la noche, listo para enfrentar cualquier otro peligro que se avecinara. Hola a todos. Es increíble ver cómo crece cada vez más nuestra comunidad de seguidores en este canal. Gracias por formar parte de ella y por apoyar nuestro trabajo. Queremos invitarlos a que se unan a nosotros en este camino que nos lleva hacia los mil suscriptores. Si aún no lo hiciste, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que puedas enterarte de todas nuestras novedades. Con tu ayuda, podemos llegar a nuestro objetivo más rápido y seguir creciendo juntos. Además, al suscribirte, tendrás acceso a contenido adicional y sorpresas especiales que preparamos para nuestra comunidad de seguidores fieles. No te pierdas esta gran oportunidad de formar parte de esta comunidad que ama el contenido de calidad. Únete a nosotros y juntos llegaremos a los mil suscriptores muy pronto. Y si quieres ver la fusión o mecha de tu personaje favorito déjanos un comentario y listo. Gracias por ser parte de esta aventura y por ayudarnos a seguir creciendo. Trevor había pasado horas jugando a GTA V, disfrutando de la libertad y la adrenalina que sentía al robar coches y escapar de la policía. Pero algo extraño empezó a ocurrir cuando se topó con un grupo de zombies en una misión. De repente, Trevor se sintió débil y tembloroso. Su visión se nubló y su corazón latía a toda velocidad. En cuestión de segundos, se desmayó frente a la pantalla. Cuando despertó, Trevor estaba en su habitación, pero todo estaba oscuro y lleno de humo. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en una casa abandonada, llena de zombies hambrientos de sangre. Trevor intentó luchar contra ellos, pero parecía que cada vez que mataba a uno, aparecían otros dos en su lugar. Además, se sentía cada vez más débil, como si estuviera enfermo. En un momento de lucidez, Trevor recordó haber leído sobre un virus que había ingresado al juego y que convertía a los personajes en zombies. Entonces se dio cuenta de que había salido del juego y entrado en la vida real, y que su cuerpo estaba siendo controlado por ese virus. Desconsolado, Trevor vagó por las calles, destruyendo todo lo que se le cruzaba en el camino. Las personas huían de él, asustadas por su aspecto y sus movimientos torpes. Finalmente, después de varios días, Trevor desapareció a causa del virus, dejando tras de sí un camino de destrucción y muerte. GTA V nunca volvió a ser lo mismo después de ese fatídico episodio, y los usuarios aprendieron que debían ser más cautelosos al jugar a ese juego peligroso ya que se reportan muchos niños zombies por el mundo. Era una noche oscura y tormentosa en el laboratorio del Dr. Thomas Adams. El científico estaba obsesionado con crear una criatura única y poderosa, por lo que había estado experimentando con el ADN de diferentes criaturas durante años. Después de muchas pruebas y errores, finalmente había creado algo, un ser inmenso y aterrador, con tentáculos que se retorcían y brillantes ojos rojos. Pero algo salió mal. La criatura era incontrolable, y pronto comenzó a despedazar todo lo que encontraba a su paso. El Dr. Adams, asustado por su creación, intentó detenerla, pero era demasiado tarde. La criatura ya había escapado del laboratorio y ahora estaba en libertad. A medida que pasaban los días, la criatura comenzó a crecer y a multiplicarse. Y lo peor de todo es que no estaba sola, otras criaturas monstruosas empezaron a aparecer por todas partes, cada una más grande y más peligrosa que la anterior. El caos y la destrucción se apoderaron de la ciudad. La gente estaba aterrorizada y se preguntaban cómo podrían derrotar a estas criaturas. Pero pronto descubrieron que la clave para detenerlas estaba en el propio Dr. Adams. Él era el único capaz de encontrar una solución para detener a las criaturas monstruosas, pero no sería tarea fácil. El Dr. Adams debía enfrentarse a sus propios demonios y a la criatura que había creado para salvar la ciudad. Armado con su conocimiento científico y su valentía, el Dr. Adams lideró un equipo de héroes para combatir a las criaturas una por una. La batalla fue intensa y peligrosa, con muchas víctimas en ambos lados. Pero al final, el Dr. Adams logró detener a las criaturas y salvar la ciudad. Y aunque nunca se perdonó por lo que había hecho, la ciudad nunca olvidó su valentía y sacrificio. Desde entonces, el laboratorio del Dr. Adams ha sido cerrado y la criatura original ha desaparecido. Pero algunos dicen que aún se pueden escuchar los gritos de las criaturas en las noches oscuras, y que eso es una advertencia para todos aquellos que juegan a ser dioses. En un oscuro y aterrador bosque, cerca de la abandonada pizzería de Freddy Fazbear, algo extraño estaba sucediendo. Una misteriosa criatura, mitad lobo y mitad animatrónico, había aparecido de la nada y comenzaba a merodear por la zona durante la noche. Empezaron a circular rumores sobre su origen, algunos decían que era un experimento fallido de la empresa que había creado los peluches de los personajes de la pizzería, mientras que otros afirmaban que era un híbrido fruto de una maldición antigua. Lo cierto es que nadie se atrevía a acercarse a ella para descubrir la verdad. Pero una noche, un grupo de jóvenes valientes decidió enfrentarse al misterioso ser. Con linternas y palos en la mano, se adentraron en el bosque, dispuestos a descubrir su secreto. Al principio, todo parecía tranquilo, pero de pronto, el sonido de un aullido hizo que todos pegaran un respingo. Y así, de entre los árboles, emergió la criatura, un lobo gigantesco, con ojos intensamente brillantes y una coraza de acero en su torso. La lucha fue violenta y larga, pero finalmente los jóvenes acabaron con ella. Fue entonces cuando descubrieron el gran misterio, la criatura era en realidad una fusión entre los autómatas de la antigua pizzería y un lobo salvaje que había sido modificado genéticamente. La maldición era en realidad una programación malvada que había fusionado ambos elementos en un solo ser. Con el paso del tiempo, la historia de aquel extraño ser se convirtió en leyenda en la zona, y muchos aseguraban haber visto a la criatura vagando por la pizzería abandonada en las noches de luna llena. Pero nadie supo nunca con certeza que había pasado con aquel ser híbrido de lobo y máquina, cuyo destino había quedado en la oscuridad eterna de la noche. Spiderman se encontraba en su laboratorio trabajando en una máquina del tiempo para solucionar un problema en el futuro. Pero mientras realizaba sus ajustes, accidentalmente tocó un botón que lo envió al pasado. Aterrizó en un lugar desconocido y rápidamente se dio cuenta de que había viajado millones de años en el pasado. Observó a su alrededor y se sorprendió al ver que estaba en medio de un territorio habitado por dinosaurios. Pero antes de que pudiera procesar la situación, un grupo de Dinobot se acercó a él. Eran enormes y poderosos, y Spiderman no tenía oportunidad de vencerlos en su forma humana. Así que, en un acto desesperado, activó un dispositivo que lo transformó en un Chirag Spider gigante. La lucha fue épica, los Dinobots eran formidablemente fuertes y grandes, mientras que Spiderman se encontraba en un cuerpo casi desconocido para él. Pero su forma de Chirag Spider le otorgó nuevas habilidades y el poder necesario para combatir a los Dinobots. Después de una feroz pelea, Spiderman finalmente logró vencer a los Dinobots y cambiar la historia. Con su hazaña, Spiderman se convirtió en una leyenda, siendo recordado por siempre como el héroe de aquel día. Además, logró regresar al presente con su nueva habilidad en su ADN, lo que le permitió tener una nueva forma de salvar al mundo de los supervillanos. Una noche, mientras patrullaba las calles de Ciudad Gótica, Linterna Verde fue mordido por un extraño ser desconocido. Pensó que no era nada grave, pero pronto se sintió mal, muy mal. Al día siguiente, al despertar, se dio cuenta de que algo no andaba bien, su piel estaba pálida y su mirada era perturbadora. No podía controlarse y realmente tenía hambre, un hambre de carne humana. En medio de su confusión y angustia, se enteró de que alguien había llegado a Ciudad Gótica con la intención de suplantar a Batman. Era un impostor, un villano con poderes infernales que quería causar caos y destruir al Caballero de la Noche. Linterna Verde, en su estado de zombie, sabía que debía pelear contra este Batimpostor, porque sabía que el verdadero Batman no dejaría que una amenaza así se apoderara de su ciudad. Decidió ir en busca del villano y lo encontró en pleno centro de la ciudad, causando destrozos y pánico entre los ciudadanos. Entonces, comenzó la pelea, un enfrentamiento increíble entre un zombie y un impostor infernal. Linterna Verde usó su poder para crear construcciones de energía, pero su juicio estaba afectado y no lograba concentrarse del todo. Además, el Batimpostor tenía poderes oscuros y peligrosos, lo que hizo que la pelea fuera muy pareja. Finalmente, luego de una pelea épica y agotadora, Linterna Verde logró derrotar al Batimpostor y lo hizo confesar la verdad, que había sido enviado por una fuerza aún mayor y maligna, con el objetivo de destruir a Batman una vez por todas. La aventura de Linterna Verde como zombie había terminado, pero ahora había una nueva amenaza en el horizonte. Con todas sus fuerzas, decidió luchar contra ese nuevo enemigo y defender a la ciudad que tanto quería. La transformación de Spider-Hulk es un proceso complejo que ocurre cuando Peter Parker, mejor conocido como Spider-Man, sufre una exposición a una sustancia radiactiva combinada con una sobredosis de gamma que lo transforma en un ser híbrido entre araña y Hulk. Esta transformación comienza con la piel de Spider-Man tornándose verde y aumentando su tamaño considerablemente, al igual que su musculatura. Sus ojos adquieren una forma más ovalada y brillan en verde, mostrando una clara mezcla del ADN de Hulk. La transformación de Spider-Hulk no está exenta de riesgos, y es posible que los cambios en su cuerpo lo hagan más agresivo y difícil de controlar. Sin embargo, si Spider-Hulk puede aprender a controlar su nueva forma, tendría el potencial de convertirse en uno de los héroes más poderosos del universo morro. Hace varios años, un grupo de científicos estaba trabajando en un experimento secreto destinado a crear un robot gigante que pudiera salvar el mundo en caso de una crisis global. Después de años de trabajo duro, finalmente lo lograron. La noche en que el robot estaba listo para ser probado, de repente se produjo un gran terremoto en el planeta que amenazaba con destruir a la humanidad. Los científicos encargados de activar el robot no estaban presentes debido al caos que se estaba desatando en todo el mundo. En ese momento, un hombre solitario apareció en el laboratorio. Era Michael Jackson, el famoso músico, bailarín y defensor de los derechos humanos, que se había enterado del proyecto secreto a través de uno de sus muchos amigos en la comunidad científica. Sin pensarlo dos veces, Michael se subió al interior del robot y lo activó. A partir de entonces, el robot gigante comenzó a caminar hacia la cima de una gran montaña, donde el cantante sabía que se encontraría el origen del caos, un meteorito gigante que amenazaba con chocar con la tierra. Con un baile espectacular y música que hizo vibrar el mundo entero, Michael llevó al robot hasta la cima de la montaña, donde, con una poderosa explosión, destruyó el meteorito y salvó al mundo entero. Desde entonces, la gente habla del legendario concierto de Michael Jackson en formato robot, que sacudió al mundo y lo salvó en el momento más oscuro de la humanidad. Y aunque muchos no lo crean, la leyenda se ha transmitido de generación en generación y siempre estará presente en la memoria de los más leales fans del Rey del Bo. La fusión entre FMAF y TNMT crearía una experiencia increíblemente única y emocionante. La combinación de las criaturas terroríficas de Favnax Alfredis con los héroes adolescentes mutantes de las tortugas ninjas crearía un universo totalmente nuevo para explorar. Los efectos de esta fusión serían impresionantes. Los fanáticos de FMAF podrían esperar una gran cantidad de nuevos animatrónicos inspirados en los famosos personajes de las tortugas ninjas como Donatello, Rafael, Leonardo y Michelangelo. Cada animatrónico tendría habilidades únicas, como la fuerza sobrehumana, la capacidad de saltar a grandes alturas, la capacidad de volar o la habilidad de camuflarse. Por otro lado, los fans de TNMT podrían esperar una mayor presencia de elementos de terror y suspenso. Los lugares donde las tortugas habrían hecho sus bases ahora estarían llenos de animatrónicos peligrosos. Cada animatrónico estaría diseñado para ser aterrador, con movimientos espasmódicos y voces de miedo. La fusión de ambos universos también impactaría en la trama. Los villanos de ambas series podrían ser combinados en una sola historia. Los mutantes y animatrónicos trabajando juntos contra los héroes sería un desafío único. En general, la fusión de FMAF y TNMT llevaría a una experiencia emocionante y sorprendente para ambos fandoms. Los efectos combinados de terror y acción, junto con la emoción de explorar un universo nuevo con personajes familiares, resultaría en una experiencia inolvidable. Harry Potter estaba caminando por el bosque prohibido en Hogwarts cuando de repente se topó con una extraña criatura. La criatura parecía ser un zombi, con la piel gris y ojos vacíos. Harry intentó retroceder lentamente, pero la criatura lo atrapó con su mirada hipnotizante. De repente, el hechizo del zombi se apoderó de él y Harry se quedó paralizado en su lugar. El zombi comenzó a moverse lentamente hacia Harry, arrastrando los pies y agarrando su varita mágica. Harry intentó resistir el embrujo y luchó contra el ataque, pero su fuerza de voluntad comenzó a disminuir. Los ojos de Harry se nublaron mientras el zombi continuaba acercándose a él. Finalmente, el zombi logró tocar la varita de Harry y una onda de energía mágica corrió por su cuerpo. Harry sintió un gran dolor en su cabeza mientras el embrujo zombi se adentraba en su mente. El hechizo se había apoderado completamente de él y Harry se convirtió en un zombi controlado por el malvado hechicero que lo había hechizado. Después de un tiempo, Harry logró romper el encantamiento y recuperar su voluntad. Pero nunca olvidaría la sensación de ser controlado por algo tan oscuro y peligroso como un embrujo zombi. A partir de entonces, Harry se aseguró de estar siempre preparado para cualquier amenaza mágica que pudiera aparecer en su camino. Serena, intentando salvarse de la horda de zombis, se transformó en Sailor Moon y comenzó a luchar contra ellos. Sin embargo, en medio de la pelea, uno de los zombis la mordió en el brazo, infectándola con el virus. Poco a poco, Serena comenzó a sentir los síntomas del virus, como fiebre, náuseas y fuertes dolores de cabeza. A pesar de su condición, Sailor Moon siguió luchando contra los zombis, aunque cada vez le resultaba más difícil concentrarse y manejar sus habilidades. Las Sailor Scouts intentaron ayudarla a curarse del virus, pero todo parecía ser inútil. Fue entonces cuando descubrieron que el virus tenía un origen mágico y que solo podían acabar con él utilizando el poder del cristal de plata. Con mucha dificultad, Serena logró cargar el cristal y, gracias a su gran fuerza de voluntad, logró purificar su cuerpo y eliminar el virus zombi. A partir de ese día, Sailor Moon se convirtió en una luchadora aún más fuerte y decidida, dispuesta a enfrentarse a cualquier desafío que pudiera surgir en la ciudad. Heiman se encontraba en su castillo cuando recibió una señal de alerta de Tila. Ella le informó que una nueva amenaza se estaba gestando en un mundo cercano habitado por seres reptilianos. Al parecer, una de las criaturas más temibles del lugar, llamada Reptel, había obtenido algún tipo de poder misterioso y estaba a punto de intentar conquistar otros planetas. Sin perder tiempo, Heiman se embarcó en su nave espacial y partió hacia el planeta de los reptiles. Cuando llegó, no pudo evitar maravillarse con el paisaje lleno de extrañas formaciones rocosas y una atmósfera densa. Pero sabía que tenía un trabajo importante que hacer, así que armó su espada y se adentró en la jungla. El ambiente era hostil, pero Heiman no se dejó intimidar. Pronto se encontró luchando contra varios reptiles feroces, y aunque era difícil, logró vencerlos con habilidad y fuerza. Finalmente, llegó al corazón del mundo de los reptiles, donde se encontraba Reptel esperándolo. Heiman se sintió mareado al inhalar el aire espeso del planeta, pero en lugar de debilitarlo, la atmósfera comenzó a transformarlo. La piel de Heiman empezó a cambiar y adoptó una textura parecida a la de los reptiles. Ahora tenía la fuerza y resistencia de sus enemigos, lo que le permitió enfrentarse cara a cara con Reptel en igualdad de condiciones. La lucha fue intensa, pero Heiman demostró ser más astuto y más fuerte que su contrincante. Con un poderoso golpe de su espada, logró derrotar a Reptel y enviarlo de regreso al lugar donde había surgido su nueva habilidad. Heiman había logrado salvar el planeta y regresó a Eternia como un héroe. Pero, también había aprendido una importante lección, que incluso los enemigos más terribles pierden su poder cuando se unen fuerzas con otros. Era un día tranquilo y soleado en el reino de Hyrule. Link, el héroe de la leyenda, se encontraba de paseo por el bosque cuando de repente se topó con un monstruo desconocido. El monstruo era enorme y con garras afiladas. Link sacó su espada y se preparó para pelear, pero antes de que pudiera atacar, el monstruo lo arañó y lo contagió con un virus desconocido. Link intentó defenderse del monstruo, pero el virus empezó a debilitarlo. Se sentía mareado y confundido, no podía moverse con la misma rapidez que antes. A pesar de estar combatiendo, la lucha parecía durar una eternidad. Finalmente, Link logró derrotar al monstruo, pero la infección se extendió rápidamente por todo su cuerpo. Su piel estaba pálida y sus ojos perdieron el brillo. Zelda, la princesa de Hyrule, se preocupó al verlo y decidió llevarlo al templo de la montaña donde los sabios del lugar podían curarlo. Con la ayuda de los sabios, Link logró combatir la infección y vencer al virus que había adquirido durante la batalla. Pero durante su recuperación, Zelda aprovechó para investigar más sobre el virus desconocido y descubrió que era necesario prepararse más para enfrentar ese tipo de enemigos. Desde entonces, Link y Zelda se dedicaron a entrenar juntos para estar siempre preparados para cualquier reto que pudiera aparecer y así poder mantener la paz y seguridad en el reino de Hyrule. ¡Lacen a él! Tunes por la 90